En gira de trabajo, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, acompañado por Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado, llevó a cabo la entrega de 167 millones de pesos en aulas didácticas, de cómputo, laboratorios, una biblioteca, así como una estación de radio universitaria. En presencia de autoridades estatales y universitarias, el mandatario estatal inauguró en la Escuela Superior de Simapán un aula didáctica de cómputo, así como un laboratorio con una inversión superior a los 11 millones 263 mil pesos. Más tarde, realizó un recorrido por la construcción del módulo de residencias universitarias de la Ciudad Universitaria de Tulancingo, la cual tuvo una inversión de 85 millones de pesos. Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en Pachuca para inaugurar la biblioteca de este campus, una de las más completas en el estado. Finalmente, se realizó la inauguración de la estación Actopan de la radio universitaria con cobertura para la región del Valle del Mezquital, con una inversión en su construcción mobiliario y equipo de 21 millones de pesos. Cabe destacar que en todos los eventos el gobernador fue categórico al insistir que como gobernador tiene la responsabilidad institucional de estar cerca de la UAEH de los alumnos y maestros. Por su parte, Contigo Loyola mencionó que no hay un solo peso, un centavo en ninguna cuenta de la universidad que no se habían habido.